El presidente Danilo Medina realizó visita sorpresa por varias comunidades que integran la frontera dominico-haitiana en la provincia de Elías Piña. El presidente Danilo Medina realizó visita sorpresa por varias comunidades que integran la frontera dominico-haitiana en la provincia de Elías Piña. Para los residentes de las referidas comunidades, estas visitas resultan esperanzadoras, ya que pudieron hablar de cerca con el jefe del estado y él mismo pudo constatar las problemáticas que limitan el desarrollo de estas empobrecidas demarcaciones.